La tarde de este lunes se realizó la interpelación al ministro del interior Rodrigo Delgado en la Cámara de Diputados, la que estuvo a cargo del diputado de Arica Parinacota, Vlado Mirosevich. Durante la instancia, el ministro Delgado se refirió a la situación de Plaza Brasil, señalando que el desalojo de los migrantes se planificó con mucha más anticipación que la convocatoria a la marcha anti-inmigración realizada al día siguiente. Respecto a la interpelación de Mirosevich sobre por qué se demoró el gobierno en enfrentar la situación migratoria en Iquique, el ministro emplazó al alcalde de la ciudad. ¿No es acaso un abandono directo de las funciones de los delegados presidenciales o suya respecto de no alertar y no prevenir esta crisis? Porque estuvieron en Plaza Brasil un año y medio, dos años, efectivamente con una circulación. ¿Pero no hay acaso un abandono de funciones respecto de eso? El mismo alcalde de Iquique, si usted quiere llevarlo a esa comuna, recurrió contra el gobierno en su momento, durante el verano, en el mes de enero o febrero de este año, en donde él pedía que se regularizaran a todas las personas que ingresaban a Chile, a propósito de efectos llamados. Y el mismo alcalde, después de algunos meses, nos pide ayuda porque había mucha gente justamente en las calles. Yo creo que en esto hay que tener una línea de conducción. Yo sé que no es un tema fácil. Las declaraciones de Delgado generaron la rápida respuesta del alcalde Mauricio Soria, quien lo acusó de faltar. A la verdad, el jefe comunal, Quiqueño, afirmó que previo a la interpelación, se realizó un levantamiento de las carpas ubicadas en distintos espacios públicos, sólo para demostrar la supuesta acción del gobierno. He sido nombrado en la interpelación que hace la Cámara de Diputados por el ministro del Interior. Quiero decirles que el ministro del Interior, falta la verdad, nuevamente trata de confundir. Este alcalde presentó un recurso de protección contra el gobierno de Chile, contra el presidente, contra el ministro del Interior de la época, contra el ministro de Relaciones Exteriores, para que se hicieran presentes. Porque al día de hoy, todos los planes que han propuesto, nada ha funcionado. Y en eso no hay un doble estándar en el recurso que presenté en la justicia. Lo que dije es que se cumpliera el cierre de la frontera. Eso es lo que pide el recurso. Y que las personas que ya habían ingresado a nuestro país, que se regularizara, que no podían estar en las calles. Y eso es lo que siempre le hemos pedido. Durante la interpelación, Delgado reiteró la existencia de delitos y abusos en Plaza Brasil, como el subarriendo de carpas entre los mismos migrantes, y afirmó que los alcaldes tienen una muy baja participación en las reuniones del Sistema Táctico de Operación Policial, Stop, instancias oficiales de seguridad pública lideradas por carabineros. El alcalde de Colchane lamentó que la interpelación no considerara la realidad que viven los habitantes locales, y afirmó que el gobierno busca desatenderse del problema. Creo que más allá de las acciones y preocupación por el tema migratorio informadas por el ministro, cuya veracidad no lo comparto, me queda claro que no comprende qué es una política de Estado, y la confunde con acciones o leyes. En este sentido, la falta de una propuesta presupuestaria en programas migratorios o de reparación de los daños ocasionados, por ejemplo, al pueblo aymara, nos hace ver que el gobierno pretende que sean los gobiernos regionales o los gobiernos comunales los encargados de resolver con sus recursos estos problemas. Tanto el alcalde de Iquique como el de Colchane insistieron en que las medidas del gobierno no han sido efectivas. No obstante, Javier García afirmó que las autoridades finalmente terminarán entregando esta crisis migratoria a quienes asuman el próximo 11 de marzo.